Buenas, soy Cruynekus y ya estamos de vuelta con el tercer capítulo de los nuevos personajes que nos han puesto remodelados hoy mismo. Vamos a ir entrando y volvemos a la alianza. En lo anterior hicimos a la señorita Tauren, pues ahora vamos a hacer al elfo de la noche y a este chico lo vamos a hacer... vamos a hacer Mago. Mago mismo, si. Vamos allá a personalizar. Vamos a ver qué color le ponemos. Unos colores un poco extraños. Vamos a poner un color así un poco más normal este quizás. Vamos al rostro. Bueno, esto es lo que mencionaba. Ya esta mañana cuando entramos va a dar la sensación que igual que me pasó con la elfa de la noche, la remodelación evidentemente se nota mucho. Pero bueno, no sé, deja un poquito que desear. El pelo sigue sin estar especialmente bien hecho. La cara no ha dado un cambio muy grande. Las orejas sí, vale, sí. No son un pincho, vale. O sea, no son armas lojadizas si se las cortases, no. Pero... no sé. Tampoco le veo un cambio espectacular. Pero bueno, aún así, pues estaba bastante bien hecho, ¿no? Vamos a ponerle una cara así... molona... Esta misma que tiene que tener la leche, ¿no? Sí, esta misma. Peinados. Bueno, a ver... Este sigue siendo muy cutre. Siguen siendo un par de mechones enganchados ahí por los lados. Esto no entiendo por qué no intentar hacer un poquito mejor. Mira, voy a ponerle este. No sé si más o menos es el que más le convence ahora mismo. Color, 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 color. Vamos a ponerle... Este todo así azul. Este nuevo. Y bello facial. Bueno. Pues... Vamos a ponerle alguna cosa... Me parece que no. Se va a quedar así. Y se va a llevar... Y se va a llevar... Sí. Así mismo. Que total... Oh, no está disponible. Interesante. ¿Así, sí? Pues así mismo. Que total, para enseñarlo. Vamos entrando. Bueno, pues ya estamos dentro. Y aquí estamos reluciendo ya, ¿ves? Sí. Eh, bueno. Igual que hicimos con la elfa. Vamos a buscar alguna zona. Sí. Bueno. El movimiento ya estoy viendo que han cambiado bastante, ¿eh? Bastante, bastante, ¿eh? No está mal. No está mal. Vamos a ir dando sus volteretas bolonas. Muy bien, muy bien. Vale. Ese nos viene a mirar. Le hemos... Le hemos dado algo. Camellero. Bueno. En fin. Nosotros vamos a lo nuestro. Aquí tenemos al señor. Vamos a quitar la ropa ya. Así ya está hecho. Y lo vais viendo al total. Está cuadrado. Este señor está cuadrado, ¿eh? Muy bien. Ahí está por aquí. Las botas. Pues venga. Vamos allá. Ha sido un placer. Ah, ¿sí? Pues no me voy ni la boca. Va a ser un placer, ¿eh? Por supuesto. Hostia. ¿Cómo puede ser que no me voy a la boca? Creo que no. ¿Habla por telepatía o qué? Uf, qué fallo, ¿no? Esto tendrán que arreglarlo también. Por la luz de la luna. Ahora sí. Hostia. Esto... Voy mal. A ver, un rugido. Bueno, muy bien. A ver. Muy chulo, muy chulo el rugido, ¿eh? Vamos a hablar en general. A ver si... Bueno. Al menos aquí sí que mueve la boca. O sea, no entiendo por qué al decir hola no mueve la boca. Ay, perdón. Hola. No, no. No, no. Mueve las manos todo desde... Eh. Pero sí. Mover la boca. Bueno. ¿Qué más? Me estoy dejando un baile, a ver. Sí, pone cara ahí. Pero pone una cara seria ahí que... Que da miedo, ¿eh? Vamos allá. Sí. Muy bien. Oh, por favor. A ver, a ver. Bueno, pues muy bien. Muy bien, muy bien. Vamos al lío. Posee de lucha. Muy chula. Sí, sí. Muy bien. Vamos a girarlo. Y vamos a meterle... Vamos a darle en caña. Bueno. No está nada mal, ¿no? Pues... Se ve bastante guapo a la cara. No. No tengo un objetivo. No tengo un objetivo. Muy bien, muy bien. Vale, pues... Otro visto. No está mal, la verdad. Así que... Una vez lo pruebas, parece que mola más, ¿no? Cuando lo ves en movimiento y más detalle, ¿no? Que no es la misma creación. La creación a mí me decepciona un poquito. Pues bueno. Vamos a dejar aquí. Buen viaje. Y bueno, gente. Nos vemos en el siguiente. Hasta ahora.